Bueno, hoy hemos venido a Portugalete a compartir análisis de la situación política y la visión en torno a los retos que tiene este país y en concreto esta parte del país los siguientes meses. Afrontamos un reto importante que son las elecciones al Parlamento Vasco y H. Bildu se está preparando para hacer frente a ese reto con su comunidad política, con sus compañeros y compañeras. Creemos que estamos ante el agotamiento de un ciclo político en este país y se está abriendo un nuevo ciclo político, estamos en los primeros compases de un nuevo ciclo político en este país y eso exige pasar de una política de exclusión a una política de cooperación o de colaboración en torno a una agenda de país transformadora y progresista, porque este país tiene grandes retos y a esos retos hay que hacerles frente de forma colaborativa y cooperativa. Hay que hablar de cómo garantizar el servicio de calidad en los servicios públicos, hay que hablar de cómo hacer efectivo el derecho a la vivienda, hay que hablar de cómo hacemos que la educación sea un pilar fundamental en la construcción de este país, hay que hablar de cómo dignificar y colectivizar los cuidados. Esos son los retos y esos son los debates que hay que poner encima de la mesa y esos retos exigen establecer un espacio colaborativo o cooperativo entre diversas fuerzas políticas y en torno, como decía, a una agenda de país transformadora y progresista. Y eso es precisamente lo que H. Bildu trata de hacer, esa es la política que H. Bildu trata de llevar a cabo allá donde está. Esta misma semana hemos llegado a un acuerdo presupuestario en el Ayuntamiento de Gasteiz con el PNV y PSE, que yo creo que es muestra de esta política, y también hemos llegado a acuerdos en torno a leyes fundamentales en el Parlamento Vasco. Esta es la nueva política que hace falta en esta parte del país y nosotros y nosotras estamos absolutamente comprometidos con el nuevo ciclo que se está abriendo en este país y la política inclusiva que requiera este nuevo momento.